El 18 de junio de 2020 Juan Carlos Unzue conmocenaba al mundo del fútbol. El que fuera portero de los Asuna, Sevilla o Barcelona, entre otros equipos, anunciaba de forma pública que padecía esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Dos años después, Unzue se ha convertido en el encargado de lanzar el chupinazo de 2022, el momento que marca el inicio de las fiestas más internaciones de España, unos enfermines que este año son muy especiales al llegar tras dos años de parón por la pandemia del coronavirus. Pocos minutos antes de las 12 horas, Unzue se asomaba al balcón del ayuntamiento de Pamplona, en pleno casco viejo de la capital Navarra, para prender la mecha del jovete que da inicio a nueve días de fiesta ininterrumpidos. Pamponeses, Iru indorra. Este chupinazo va dedicado a todos, y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia, y a todos los enfermos con ELA con estas palabras y un viva San Fermín. Unzue ha lanzado el chupinazo de San Fermín. De canterano 2 Osasuna a portero de Barcelona y Sevilla. La carrera de Unzue, nacido hace 55 años en Pamplona, comenzó en la cantera del club atlético Osasuna, a la que llegó en 1982. Unzue logró llegar al primer equipo de Osasuna en la temporada 86-87. Dos temporadas después fichaba por el Barcelona, donde estuvo dos campañas en la sombra de su bizarreta. Allí ganó la Recopa de Europa, 1989, y la Copa del Rey, 1990. En el verano de 1990 fichaba por el Sevilla, equipo en el que disputó 222 partidos. El final de su carrera estuvo entre el Tenerife y su vuelta a Osasuna, donde se retiró en 2003. La ELA aparta a Unzue de los banquillos. Unzue se pasó entonces a los banquillos. Fue entrenador de porteros del Barcelona con Frank Rijkaard y también con Pep Guardiola. Su carrera en los banquillos duró hasta 2020. Hace dos años la ELA se cruzó en su camino, y puso punto final a su trayectoria en el fútbol. Dos años en los que Juan Carlos Unzue lleva luchando contra esta enfermedad, y dan de ejemplo de interés hay superación allí por donde pasa. Ahora, Unzue ha cumplido un sueño, lanzar el chupinazo de San Fermín. Un ejemplo de vida tanto dentro como afuera del fútbol. Unzue incluso ha estrenado un documental que narra su vida, su lucha contra esta enfermedad y los valores que quiere transmitir. Estuvo arropado por Pep Guardiola, Xavi y Luis Enrique. Cuando no esté aquí lo que quiero es que me recordéis con esta sonrisa, que no genere tristeza, he disfrutado mucho de la vida, y lo voy a seguir haciendo hasta el último día, aseguró Unzue entonces. ¡Gracias!